Este segmento en Cita con Nelly es presentado por Regions Blue Cross Blue Shield de Oregon. Hola amigos, en nuestro segmento Cocinando con Sabor, les traemos un platillo puro cubano. Y aquí está con nosotros Francisco Garballo. Él es encargado de mercadeo de Regions, los seguros de la salud. Pero él no solamente sabe de aseguranza, él también sabe de cocinar. Y nos va a enseñar ese platillo famosísimo, reconocido mundialmente, los frijoles negros cubanos. Muchas gracias. Entonces dime, ¿qué ingredientes vamos a necesitar? Bueno, para hacer los frijoles cubanos necesitamos frijoles. Y estos son frijoles hervidos, ají y a mí me gusta usar ají verde, amarillo y rojo porque le da un color muy bonito. Necesitamos cebollas, comino y orégano, sal y pimienta y ajo, mucho ajo. También necesitamos aceite de oliva y necesitamos vinagre. Y también hoy vamos a usar una cosa que se llama mojo, que es un sabor cubano. Bueno, entonces ya tenemos todos los ingredientes, vamos a ver cómo se prepara. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar un poco de aceite en una cazuela. Y este plato se puede hacer todo en la misma cazuela. Así que vamos a echar un poco de aceite, no mucho, un poquito, porque es un plato que es bajo en grasa y no tiene ninguna carne. Le vamos a echar un poquito de vinagre también al aceite. Y vamos a echar la cebolla, toda la cebolla. Y esto es una cebolla grande. Y entonces vamos a también a poner el ají, todo el ají. Y vamos a echarle el comino y vamos a echar el orégano. Vamos entonces a freír esto un tiempo hasta que las cebollas se pongan claras y se puedan ver que no sean blancas ya. El ajo lo echamos a lo último para que mantenga todo su sabor muy potente. Eso me dice mi esposa que tengo que decir. Y ahora vamos a añadir el mojo y eso ponemos más liberal. El mojo es prácticamente todo vinagre. No tiene ningún aceite, es todo vinagre y especias. ¿Ya está listo? No, todavía le falta un poquitico. Hay que esperar a que la cebolla se ponga transparente. Si no se pone transparente, no está cocinada. Y si se pone amarilla o ya está muy cocinada y entonces el sabor lo pierde. Son, como dicen, tips, detallitos muy importantes tomar en cuenta. Sí, si quiere el mejor sabor hay que esperar a que se pueda ver la cebolla transparente. Así es como tienen que lucir las cebollas y sabemos que están listas porque están transparentes. Ya no están ni blancas ni ha pasado tanto tiempo que están negras o carmelitas oscuro. Entonces, ¿qué sigue? ¿Ya están listas? Bueno, ahora que ya están listas, le vamos a echar el ajo y envolver el ajo en la cebolla y los ají y las otras especies. Ya tiene un olor muy saludable. Qué pena que todavía no han inventado la televisión que se puede oler porque ya ustedes estuvieran con la boca aguada. Ya le podemos añadir los frijoles negros. No, estos frijoles ya están cocinados, pero no tienen ningún sazón ni ningún sabor. Nada más que están cocinados y pueden estar listos para comer, pero no tienen ningún sabor, nada más que el frijol. Entonces, lo vamos a añadir al sofrito que habíamos hecho y vamos a mezclarlo todo. Si no tiene tiempo para ablandar los frijoles, que indudablemente saben mucho mejor, pues ni modo, se compra de lata y la abre y lo usa. Sí, los frijoles de lata en realidad saben igual que los que uno cocina fresco. Y son mucho más rápidos. Y entonces, ahora, cuando todo esto está hervido, ya están los frijoles listos. Bueno, cuchara en mano, vamos a probarlo. Cuchara en mano, vamos a probarlo. Fue verdad lo que él me dijo al principio, que sus frijoles eran famosos. Estoy de acuerdo. Gracias. Sabrosísimo y lo mejor de todo, que muy saludable. Es un plato que no tiene ni carne, ni mucha grasa, un poquitico de aceite de oliva nada más y es muy saludable. Bueno, muchas gracias a Regens, los seguros de la salud, porque se preocupan por nuestra salud. Bueno, y acuérdense que juntos podemos ser saludables. Y esté atento siempre a nuestro próximo segmento de Cocinando con Sabor y Regens.